Ah, probando, grabando, 1, 2, 3 Ah, hola chicos, aquí Chuking nuevamente Para abrir Bueno, como muchos de ustedes sabrán No me gusta mucho hacer este tipo de videos sin edición Y como muy a la rápida Pero creo que en esta ocasión es necesario hacerlo Y además que no tengo a disposición mi cámara Para poder hacerlo de mejor calidad A ver Bueno, como ustedes saben Yo no soy muy asido a hacer cierta clase de videos Que ya está como establecido dentro de la comunidad de YouTube Videos tipo bloggers con una estructura bien definida Que se yo Pero debido principalmente al alza que he tenido de suscriptores Me he visto un poquito complicado Cuando se trata de contestar algunas dudas Que tienen muchos de ustedes Y que me comentan en los videos A mí no me gusta mucho tampoco Comentar yo mismo en mis propios videos Y tampoco tengo tiempo para poder hacerlo Entonces Se ha dado que ya mucha gente Me pregunta cosas Y no tengo la oportunidad o el tiempo De responderle sus dudas Así que Por esta razón me veo En la obligación De tener que hacer Un video Típico De YouTube Preguntas y respuestas La idea de esto Es que ustedes Puedan Expresar sus dudas Por favor Que sean Dudas de dibujo No de la vida personal Ni preguntas de trolleo Ni Esas Mariqueras que Se ven comúnmente De carácter artístico Por favor Las dudas que ustedes tengan Respecto a los programas Que utilizo A los materiales Que uso A las técnicas O Si acaso Ustedes hicieron alguna pregunta En alguno de mis videos Y yo no tuve la oportunidad De respondérselas Déjenlas acá abajo En la caja de comentarios Y yo voy a hacer una selección De las preguntas Que abarquen La mayor cantidad de dudas Que yo veo Que se repiten Constantemente Y Para poder hacer un video De preguntas y respuestas Para más adelante Obviamente Bien Editado Cierto Bien bonito Con una mejor calidad De De imagen Y edición En el cual pueda Contestarles Sus dudas De forma Más General Creo que eso ayudaría Bastante A A todo el tema De 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 Muchas de las dudas Que veo Que se están repitiendo Constantemente Y que Creo que es necesario Aclarar Yo no soy de la idea De De Ponerme a insultar O molestarme Porque se repitan Las preguntas No Muchas veces Pasa que Llega gente nueva Y No tiene el tiempo No se da el tiempo De ver Todos mis videos Entonces Obviamente Hay dudas Que Puede que Hayan estado Respondidas En algunos De los videos Pero No voy a ponerme A criticar Que Que no lo hayan visto O sea No es obligación De nadie Que nazca Sabiendo Así que Eso Espero les guste La idea Dejen Todas sus dudas Consultas Comentarios Sugerencias Si es que las tienen También Acá abajo En la caja De comentarios Y más adelante Nos veremos En uno De los Architípicos Clásicos Videos Respuesta Como dije Nada Preguntas personales Si quieren saber Algo de mi Y cosas así Bueno Vean el Draw My Life Que hice Hace tiempo atrás Eso Un abrazo Un saludo A todos ustedes Nos vemos En el siguiente video Paz